Temerosa Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Y en nuestra mesa Hay un lugar esperándote Por si volvieras Con hambre Que el hambre pueda saciar Por si volvieras Por si volvieras Paso las noches en vela Para besarte al llegar Por si volvieras Por si volvieras Paso las noches en vela Para besarte al llegar Y en el salón Siempre hay un fuego encendido Por si volvieras Con frío Que puedas sentir calor Y en el salón Siempre hay un fuego encendido Por si volvieras Con frío Que puedas sentir calor Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Caminos hago en las piedras Para que sepas llegar Por si volvieras Por si volvieras Caminos hago en las piedras Para que sepas llegar Y en nuestra habitación La tengo ya preparada Por si volvieras cansada Y quieras sentir amor Y en nuestra habitación La tengo ya preparada Por si volvieras cansada Y quieras sentir amor